Lo más visto en YouTube Es la historia detrás de la estafa con créditos de libranza. Tres personas habrían recibido una certificación de una empresa para obtener créditos de libranza entre 40 y 60 millones de pesos. Sin embargo, no trabajaban para esa empresa. Lo más visto en Twitter Es la medida de aseguramiento en cárcel a Brian Gómez Tiria y a Eduard Macías Grajales, quienes habrían hurtado un reloj y otros elementos de valor en Bogotá. Fueron capturados después de que la víctima los arrollara. Lo más visto en Instagram Es el fortalecimiento hecho por el fiscal general Francisco Barbosa a la estrategia de esclarecimiento de delitos contra la mujer en el eje cafetero. En su visita a Pereira, verificó los avances obtenidos en la estrategia integral contra el homicidio, hurto, violencia sexual y otras conductas. Lo más visto en Facebook Es la medida de aseguramiento en centro carcelario contra tres presuntos integrantes del Clan del Golfo, quienes fueron capturados en Puerto Huilche, Santander y en San Pablo, Bolívar. Lo más visto en LinkedIn Es la historia detrás de la investigación de la fiscalía que llevó a una cinematográfica en cautación de estupefacientes en el Pacífico Colombiano.